Este sábado la Unión Demócrata Independiente comenzó el proceso de reinscripción de militantes de acuerdo a la nueva ley de partidos políticos y en medio de esto el presidente del partido Hernán Larraín comprometió mayores niveles de transparencia y anunció además que llevarán un candidato a las próximas elecciones presidenciales. Queremos conocer más detalles de esto y para eso nos acompaña el CNN Prime, el diputado de la UDI, Felipe Huart. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, por supuesto que hay muchos temas que tienen que ver con la contingencia política que vamos a revisar, pero partamos por el partido. Señala Hernán Larraín que el partido renovó su discurso, un nuevo relato, modificando su imagen de aquí al futuro, más allá de las modificaciones internas, pero que esto le permita tener otra vez la confianza de la ciudadanía. ¿Cuáles son esos cambios y cómo debe entenderse? Hoy día hay un puente cortado entre la ciudadanía y la política en general y creo que en un lado del puente, en el lado de la política está también la UDI. Yo creo que el desafío es muy interesante desde el punto de vista de volver a conectarse con la ciudadanía. Quienes recorremos permanentemente las regiones, quienes estamos en poblaciones, estamos en las ferias, estamos en la casa de la gente, nos damos cuenta de que la gente necesita mucho de los políticos y se dan cuenta que desde la política se puede aportar bastante a la ciudadanía. Pero hay un puente cortado y hay un diálogo que no se produce. Yo creo que el hecho de que el presidente del partido reconozca que estamos renovando el discurso, que estamos intentando acercarnos otra vez a la ciudadanía, seguir trabajando en poblaciones, que es donde nació la UDI, es algo que nos revitaliza. Hoy día teníamos un proceso de reinscripción de militantes que hasta el momento ha sido muy exitoso. La gente sigue confiando en los partidos. Yo sé que hay una tendencia, obviamente, a generalizar en materia de escándalos políticos y las instituciones están totalmente desprestigiadas, pero se dan cuenta que desde la política se puede hacer mucho en beneficio de la ciudadanía. Y eso es mucho más visible y es mucho más tangible en las regiones, donde los parlamentarios son muy conocidos por parte de las personas que son los electores, finalmente. Diputado, más allá, la interpretación que la gente tiene muchas veces de la Unión Demócrata Independiente como el partido situado en el extremo derecho de nuestro espectro, ¿cierto? ¿Qué va a cambiar en eso? Por ejemplo, la vinculación con la dictadura militar. Y se lo pregunto a propósito del episodio que se ha vivido con el exalcalde Cristian Lave, que decide dejar el partido justamente por eso. Sí, yo no creo que sea necesario refundar el partido. Creo que tenemos un proyecto político muy interesante, que está vigente, pero que requiere ser modernizado. Yo no sé si haya que meterle mano a la declaración de principio, pero sí, naturalmente, que hay temas que han cambiado en el país. Y si el país ha cambiado, la UDI también tiene que cambiar. Hemos tenido desde el día uno un discurso muy centrado en los sectores más populares. Eso no puede modificarse, pero debe complementarse con un discurso y, por supuesto, con un trabajo en la práctica, más que con un discurso, enfocado también en los sectores medios. Hoy día, los sectores más acomodados de la ciudadanía están solos, no requieren ningún tipo de apoyo por parte del Estado. En cambio, los sectores más desposeídos requieren muchos subsidios de parte del Estado. Y los sectores medios están en la mitad. Es una acción política, diputado. Pero en cuanto al discurso más profundo, los fundamentos políticos de la UDI, ¿qué va a significar eso? Por ejemplo, ya lo que se le dijo y que señala Cristian Lave que le dijo a Hernán Larraín que su vinculación con la dictadura militar y con los casos de derechos humanos en los que está siendo investigado no le hacían bien al partido. ¿Qué va a significar eso en los estatutos de la UDI? Mire, nosotros seguimos fundando este partido en las bases de la libertad. Creemos en el emprendimiento individual, creemos en la libertad individual por sobre las decisiones que se toman por parte del Estado. Y obviamente que yo no participé de esa conversación individual entre el presidente del partido y el exalcalde de la UDI. No sé cuál habrá sido el contenido y por qué se dan a conocer parte de esas declaraciones en una entrevista por parte del exalcalde de la UDI. Pero más allá del contenido de esa conversación, yo creo que viendo el vaso medio lleno hay que comprender que la buena noticia es que probablemente vamos a tener a Evelyn Matei como nueva alcaldesa de Providencia. Creo que eso es muy bueno para los vecinos de Providencia. Y más allá de las diferencias que hayamos tenido con ciertas personas en particular, creo que todos deben sumarse en un proyecto que involucra al país. Yo creo que el país está en riesgo. Hoy día hay mucha gente que se siente interpretada por la oposición, quizás no por los partidos tradicionales, quizás por ningún movimiento tampoco que se está formando. Pero sí se sienten de oposición y están esperando que desde la oposición surjan nuevas voces que lo representen. En eso estamos. Ahora, en cuanto por ejemplo al tratamiento que han tenido algunas de las figuras que aparecen ligadas al financiamiento regular de las campañas políticas, hay declaraciones de la nueva mayoría, independiente de quién lo haya dicho primero o no, en que se presenta como necesario no llevar candidatos que tengan vinculación con el financiamiento de las campañas políticas, de la forma en que conocemos, tengan esto una vinculación legal o no, en definitiva, una acción legal por parte de la justicia. ¿La UDI también está dispuesta a hacer? Nosotros hemos entendido que a pesar de que puede ser poco comprendido por parte de la ciudadanía o puede que no sea lo más aceptado ni lo políticamente correcto, que hay que defender el principio de la presunción de inocencia. Creo que todas las personas merecen un juicio justo y única vez, una vez que exista una sentencia judicial ejecutoriada, es decir, sobre la cual ya no pesen recursos pendientes, uno puede tomar una decisión y puede hacerse un juicio de valor respecto a la participación de una persona en determinados hechos que están hoy día siendo investigados. Eso es la decisión que tomó la UDI en la directiva anterior, es la decisión que se ha mantenido en la directiva de Nalala Raín y me parece adecuada. Yo sé que puede ser mal visto en algunos momentos el hecho de que desde los partidos no se condene a personas que aparentemente están vinculadas a ciertos hechos. Pero yo digo aparentemente, intencionalmente. ¿Por qué? Porque hay investigaciones judiciales. Yo lo único que estoy pidiendo, lo que está pidiendo la UDI, es que esas investigaciones judiciales terminen. Y cuando terminen, si hay personas que han sido sancionadas por la justicia, eso debe tener un correlato también en materia de pronunciamientos políticos. ¿El caso de Jovino Novoa, por ejemplo? Hubo un pronunciamiento de parte del Tribunal Supremo, yo puedo no compartirlo, pero dijimos desde el día uno que había que esperar la sentencia judicial. Hay participación de Jovino Novoa en ciertos hechos que fueron investigados en la justicia y eso naturalmente que debe tener un pronunciamiento de parte de un tribunal, en este caso el Tribunal Supremo del partido, y eso ocurrió. Pero hacer defensas corporativas o condenas corporativas antes de que los tribunales terminen con una decisión judicial me parece injusto. Claro, pero la pregunta apuntaba precisamente para mejorar la imagen de los partidos políticos y específicamente el de la UDI, llevar candidatos que estén vinculados con este financiamiento ilegal de las campañas. Yo creo que lo razonable sería que no. Si hay sentencias judiciales, obviamente, que condenen a una persona en materia de financiamiento irregular o la hagan poco elegible para ser un candidato representando las banderas que ha levantado la UDI desde el día uno, naturalmente que hay que buscar otra persona. Yo creo que partiendo de la base de la presunción de inocencia hay que comprender que también hay una sentencia judicial que afecta a una persona. Esa persona ojalá que no sea candidato. Yo por lo menos, si estuviera en la directiva del partido, de cualquier partido, no la llevaría como candidato. Creo que hoy día hay muchas personas que han mostrado interés por participar en elecciones comunales el próximo año parlamentarias y creo que hay que respetar eso, los procesos internos que se han abierto. Por ejemplo, que las primarias permite justamente eso, elegir al mejor candidato. ¿Y esa posición que usted expresa, ¿es mayoritaria dentro de la UDI o no? Yo creo que sí. ¿O hay un desfase generacional como se ha visto también en otras disputas? Yo creo que no. Yo creo que en este caso no hay un desfase, no hay una lucha entre viejos, jóvenes o entre distintas generaciones. Hay simplemente una intención para hacer bien las cosas. Si nos damos cuenta de que hay personas que están interesadas en ser candidatos y en el caso de Providencia, si había más de un candidato, finalmente esto se resuelve en que sea la ex candidata presidencial, ex senadora, ex ministra Evelyn Matei, como la próxima alcaldesa de Providencia. Me parece muy bien. Si hay personas que en el camino han quedado afectadas y han quedado olidas, ojalá que se sumen a este trabajo en equipo, porque insisto, creo que el país está en riesgo. Hay mucha gente que si bien no se siente interpretada por los partidos de la oposición, es de oposición. La oposición social es más grande que la oposición política. Y creo que la tarea de nosotros que estamos en la oposición política es lograr atraer a esa gente que hoy día está en la oposición social. Para pasar a otro tema, y a propósito de la participación ciudadana también, el proceso constituyente. ¿Ha habido algunas diferencias y claras al interior de Chile Vamos? Por ejemplo, la posición del senador Osandón, Felipe Huar también, que quieren participar de este proceso porque ya está el país embarcado y no es una buena solución hacerse un lado en este momento. ¿Usted en qué posición está? Mire, le voy a dar mi opinión, aunque me reten después. Yo no participaría del proceso constituyente porque hoy día tenemos una constitución que le ha dado estabilidad al país. Es una constitución que ya no es la constitución de Pinochet, es la constitución de Ricardo Lago. Sufrió más de 250 modificaciones en los últimos años. Y tal como dijo el expresidente Lago en la ceremonia de promulgación de la nueva carta fundamental, es una constitución que da garantías y que ya no divide a los chilenos. Entonces, creo que hay un tongo que se ha levantado. Creo que este proceso constituyente no tiene legitimidad, no es necesario. ¿Se pueden seguir haciendo modificaciones a la constitución? Sí, estamos disponibles para eso. Díganos dónde y cuándo vamos a trabajar en ese proceso. Pero, hacer participar a la gente. Finalmente, ¿qué cantidad de personas van a participar? El 0,5% de los chilenos, el 0,1% de los chilenos, en un gobierno que tiene un 20 y tantos por ciento de aprobación, este no es un proceso democrático. Creo que además no es un proceso necesario. Por eso, a pesar de que se han dado diferentes opiniones dentro del conglomerado de oposición dentro de Chile Vamos, yo era partidario de no participar de un procedimiento que creo que además está arreglado. Yo estoy totalmente convencido de que si no está escrita la nueva constitución, está escribiéndose en la moneda. Y creo que las decisiones que se toman en estos cabildos abiertos puede que ni siquiera sean consideradas. Por eso creo que lo razonable era no haber participado de estos cabildos, haber hecho un proceso constituyente, desde el Congreso, desde las bases, haciendo participar a mucha más gente de la que están convocando hoy día a los cabildos. Pero no sumarse ni validar un proceso que está viciado. Ahora, entonces, al interior del bloque, ¿cómo lo van a hacer? No lo van a aprobar, no van a participar ustedes como partido, pero de todas maneras van a dejar en libertad de acción al resto de los partidos. La política es un trabajo en equipo. Uno puede tener opiniones personales como las que di recién, pero naturalmente que si dentro del equipo se toma una decisión institucional hay que respetarla. Y si a uno no le gusta esa decisión institucional, y con el paso del tiempo hay muchas decisiones institucionales en las que uno no participa, bueno, que se busque otro equipo. Pero yo por lo menos hoy día todavía me siento muy cómodo dentro del equipo en el que estoy. Y es por eso que si se toma la decisión de participar activamente en estos cabildos del proceso constituyente, habrá que hacerlo y habrá que convocar a gente nuestra, ya que como hemos visto a través de muchas denuncias que se han hecho durante los últimos días, la gente que están convocando es gente partidaria del gobierno. Entonces, dicho en términos simples, acá lo que se quiere es construir una nueva casa en el país. Y la presidenta no nos quiere a nosotros dentro de esa casa, no quiere a la oposición, quiere únicamente gente que tenga su visión del gobierno, su visión del Estado, su visión filosófica del ser humano. Y desde ese punto de vista me parece que es adecuado hacer una oposición, pero en algo constructivo. Yo creo que este proceso constituyente no tiene mucha validez porque creo que va a tener mucho efecto. La opinión ciudadana que se manifieste en el texto final, esa es mi opinión. Vamos a revisar también, diputado, le parece, algunos temas que tienen que ver con la contingencia de lo que está ocurriendo, una situación delicada en Chiloé, en los lagos específicamente, la marea roja, un fenómeno de la naturaleza innegable, pero también hay alguna responsabilidad de parte del gobierno, la oportunidad en que se actúa. Yo soy parlamentario de regiones, hace 10 años, del norte de Chile, y me doy cuenta del aislamiento en el que vivimos respecto a las políticas públicas y de las decisiones que se toman en Santiago. Y esto va creciendo, esto va molestando a la gente durante el tiempo y finalmente esta desprotección de las regiones por parte de Santiago termina escalando en conflictos como el que estamos viendo. Lo hemos visto en el norte del país, lo hemos visto en el sur del país y lo estamos viendo ahora en la zona de Chiloé. Naturalmente que hay un problema del cual hacerse cargo. Yo creo que el hecho de únicamente mandar durante muy pocas horas, durante muy pocos días a un ministro de Estado pretendiendo que con esa sola visita vaya a solucionar el problema es iluso. Creo que el gobierno está siendo iluso en este tema. Hay que entender que este problema va a continuar, que la gente no está pidiendo favores, la gente está pidiendo derechos, está pidiendo igualdad ante la ley y está pidiendo que frente a un problema que se ha producido el Estado finalmente recurra como lo ha hecho con otras zonas del país. Entonces, el enviar a un ministro por un par de horas pretendiendo que a través de esa medida se va a solucionar el problema es algo que no resultó. Creo que hay que involucrarse adecuadamente. La presidenta no es muy buena para viajar a regiones, es bastante más buena para viajar fuera de Chile, pero creo que este es el momento para darle un nuevo impulso a la política pública que se impulsa desde el gobierno en relación con las regiones. Ahora, la presidenta tiene un viaje, precisamente, ¿no debería ir? Mire, con este nivel de conflictos dentro del país, con esta situación que está escalando y con algo que se le puede ir de las manos tal como se le han ido de las manos otros conflictos en el norte y sur del país, yo creo que lo razonable es que se quede aquí. No solamente este gobierno, también se le fue de la mano al gobierno de Piñera. Efectivamente, esto también ha ocurrido en otros gobiernos, esto no es un problema exclusivo de la actual administración y tampoco del primer gobierno de la presidenta Bachelet, esto ha ocurrido en otros gobiernos, también nos ha ocurrido a nosotros y creo que en distintos gobiernos se ha cometido ese error de pensar que con el envío de un santellino, finalmente, durante un par de horas, un par de días a regiones, se va a solucionar el problema. Aquí se requiere una visión global, se requiere perspectiva, se requiere darse cuenta que la región hace mucho tiempo que estamos pidiendo ser incorporado dentro de la primera línea de las decisiones de las políticas públicas. Hay un centralismo de parte de Santiago, muchas veces también hay un centralismo de parte de las capitales regionales. Son las capitales regionales las que se llevan todos y el resto de las provincias, las comunas, quedan también aisladas. Entonces, analicemos el problema de carácter general, démonos cuenta de que esto va a seguir ocurriendo si no en Chiloé, en otro lugar del país, porque las regiones se sienten muy abandonadas y el presidente o el candidato que sea capaz de abordar el tema país con una mirada prioritaria respecto a las regiones, creo que le va a ir muy bien. Diputado, se nos va a ir el tiempo, pero le tengo que preguntar por la ley reservada del COBRE. Incluso hay un conflicto que se ha levantado a propósito de lo señalado por el diputado Falto Andrade para el Consejo de la Transparencia que decidió entregar la ley finalmente a un particular. Señala que no le corresponden esas atribuciones al diputado Andrade. ¿Qué le parece a usted? ¿Es necesario darla a conocer en los tiempos actuales? A lo mejor, decía el ministro del Ramo, en un momento determinado, era necesario, en 1975, en las fechas que se instauró. Sí, yo tengo la impresión de que más allá de la petición particular que puede hacer un ciudadano en virtud de lo que nosotros mismos aprobamos, que entrega facultades a la ciudadanía y a las personas en general para poder solicitar información respecto de los actos de gobierno, aquí hay que resguardar ciertos intereses que puedan ser estratégicos para el Estado. Yo no sé qué hay detrás de una petición, no en este caso de la persona que la hace individualmente, sino que de la pelea política que se puede producir a través de la ley reservada del COBRE. Creo que no hay interés en modificar esta ley, creo que no hay un proyecto político, no hay un acuerdo en relación a este tema, y más allá de las declaraciones del presidente de la Cámara que tiendo a compartirla en este caso, creo que finalmente este es un tema que da para bastante más que una petición en particular, eventualmente para modificaciones legislativas, pero abordémosla en serio, abordémosla en el Congreso y si es necesario entregar información, veamos cuáles son las consecuencias de entregar esa información, cuáles son los efectos de entregar esa información y si es necesario hacer lo que se haga. ¿Es Melico Gate? ¿No es excusa? Mire, lo que ha ocurrido en este caso requiere ser investigado. Yo creo que hay que partir, como siempre lo hemos dicho nosotros en la UDI, desde el principio de inocencia de darle la oportunidad a las personas de que defiendan sus intereses y su inocencia. Creo que es muy fácil dañar la honra de las personas, decir la opinión que tiene el resto respecto de uno y después es muy difícil recuperarla. Es que es la lista del excomandante en jefe del Ejército, Fuente Alba, pero yo me refiero al caso del abuso de plata con dinero que era de la ley reservada del COE. Por supuesto. ¿No es una excusa como para conocer o tener más transparencia respecto a esta ley? Puede ser un caso que amerite mayores niveles de transparencia en virtud de que nos hemos dado cuenta de que lamentablemente ciertos fondos públicos o cierta parte del presupuesto que finalmente va destinado a las Fuerzas Armadas no ha sido bien utilizado. Si es necesario investigar, investiguemos. Si llegamos a la conclusión de que efectivamente no fue bien utilizado y acá se requiere una reforma legal, hagamos esa reforma legal. Pero no anticipemos conclusiones. Yo creo que es muy injusto hacerlo, sobre todo cuando afecta a instituciones tan queridas por todo y tan respetadas y tan importantes para el país como es el Ejército, pero si hay plata mal utilizada, naturalmente que tiene que haber responsables, tiene que haber consecuencias, las acciones tienen consecuencias. Diputado, le quiero agradecer por esta entrevista con nosotros, que esté muy bien. Que tenga buen día, gracias. Nos separamos en una pausa y ya regresamos.